¡Hola Libra! ¿Cómo estás? Espero estés súper súper bien. Mi nombre es Milet Falcone 8, tu traductora angelical, y yo estoy lista, feliz y contenta de traerte este súper mensaje para ti con toda la vibración y el amor del mundo y todo lo bonito para que esta vibración conecte con tus deseos más altos y sobre cualquier respuesta que necesites en este momento. Mi querido Libra, espero estés muy bien y vamos a continuar. Mis mejores deseos para ti. Vamos a continuar. El primer mensaje para ti nos habla de una verdad que tienes que decir, algo que te has estado alejando para no tener problemas, pero me dice que tienes que ir a hablar y decir lo que realmente sientes sin huir. Esa va a ser la prueba que vas a tener durante estos días, estas semanas, de algo que tienes que decir claro, con amor. Pide mucha ayuda de los ángeles, pide palabra, pide sabiduría para que abran el corazón de las personas y lo que tú digas sea bien recibido y en pro de manifestación amorosa. El siguiente mensajito que te quieren regalar te dice que has estado un poco bajoneado tratando de anivelar tus emociones. Te dice que es un proceso que estás llevando a cabo, que no estás mal, no estás raro. Y que de hecho te mantenga lo más feliz y estable emocionalmente posible porque te viene una noticia de la cual sí vas a necesitar mucha fortaleza. No sabemos qué noticia es, lo que sí es que te vienen noticias. Vas a tener una prueba de fortaleza mental. Esta noticia te va a dar mucha claridad, va a ver cosas que te van a gustar, otras no, pero lo que sí es que te va a traer mucha claridad a tu vida para saber con qué cuentas y con qué ya no vas a contar. Te dice no más llorando, no más tristeza, no más recordando cosas tristes. Vamos a recordar puras cosas bonitas que te hayan pasado, mi querido Libra. Y en el siguiente mensaje que tienen para ti, te dice así, conectando con tu intuición vas a conectar con una ayuda, con un contacto que va a estar ayudándote a tu proyecto, a tu economía, a que recibas todo eso que ya es para ti. Utiliza toda esa sabiduría que ya tienes guardada, toda esa experiencia. No la olvides al momento de tomar decisiones y de accionar en este nuevo proyecto para ti. Todo se va a dar con mucha abundancia, pero conectando desde tu intuición. Tienes que conectar, confiar en ti y lanzarte a hacer eso que tu corazón te dicta. Me encanta, mi querido Libra. Espero te haya encantado tanto como a mí este mensaje hermoso. Pido que los arcángeles te abracen mucho y te acompañen de la mano en este proceso para que sea armonioso, relajante y abundante y próspero para ti y todos los que amas. Recuerda que si quieres una lectura personalizada o saber cosas sobre ti, sobre tu vida, algún consejito angelical o aprender esos entrenamientos nuevos que ya estamos impartiendo o talleres para conectar con tu espiritualidad o con tus arcángeles, no olvides, aquí en mi WhatsApp en la descripción puedes contactarme y te mando la información a cualquier parte del mundo. Y algo muy importante, no olvides suscribirte y darle like, pero sobre todo ve el mensajito de tu persona especial. En el amor, no te dijeron nada en el amor, ¿verdad? Vamos a ver un mensajito que sea sobre el amor. Por alguna razón no te mandaron el amor y me dice que no puedes iniciar algo porque es como que tú estás preocupado por tu economía en este momento y como que no haces mucho caso a las personas o ahí a tus pretendientes, pretendientas que te buscan y te dice que es porque tú estás pues enfocado en tu economía, en crecer y te dice que vas bien, que hagas los cambios necesarios y que ahí el amor se va a dar por añadidura, que no te tienes que preocupar. Pues me encanta. Así sea que todo lo positivo y lo que quieras recibir se cumpla, hecho, hecho, hecho está. Mi nombre es Milet Falconeo, yo tu traductora angelical y nos vemos hasta luego. ¡Gracias!